En Aguachica Cesar fueron capturadas dos personas presuntamente vinculadas al homicidio de Dioban Antonio Torres Velásquez que fue asesinado por varios impactos de bala la mañana de este domingo en zona rural de este municipio. Dos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional señalados de presuntamente haber dado muerte a un hombre en zona rural del municipio de Aguachica Cesar. Se trata de César Álvarez de 21 años, el cual registra anotación judicial por inexistencia alimentaria y Jonathan Ríos de 31 años por lesiones personales. De acuerdo al reporte de las autoridades, los antes mencionados habrían dado muerte a bala a Dioban Antonio Torres Velásquez de 25 años, conocido como Cacimbo, quien presenta prisión domiciliaria hace seis meses y cinco anotaciones por diferentes delitos. Por lo anterior, son dejados a disposición de la autoridad competente con un arma de fuego y su proveedor, dos celulares y una motocicleta línea boxer en la que se movilizaban. Ante tal situación, los presuntos responsables de este suceso deberán responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego o partes y municiones. Dios y patria. El día domingo, en horas de la tarde, en el municipio de Aguachica, en zona rural, en el sector conocido como La Batea, dos individuos atacan con arma de fuego a un ciudadano. Inmediatamente se alerta la patrulla del modelo de vigilancia, la cual reacciona realizando la captura de estos dos individuos y la incautación de un arma de fuego tipo pistola. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, la cual dictó medidas de aseguramiento en sitio carcelario. Cabe resaltar que estas personas poseían antecedentes penales, así mismo como el oxiso, el cual tenía retención domiciliaria por el delito de urto. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.